Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El querido Paul ha hablado sobre su participación en el QSMP. Eso estaremos viendo en este video y también estaremos viendo a Folis reaccionando a la llegada de Tina Keaten al QSMP. Así que no perdemos el tiempo, vamos a ver qué es lo que nos dijo Paul. Y creo que este directo es de ahora, estoy ahora mismo entrando a Twitch a ver si Paul ha hecho directo. Me parece que sí, y efectivamente Paul ha hecho hace unas horitas, un directo hoy, así que habrá sido un poquito reaccionando a su llegada al QSMP. Vamos a ver qué nos cuenta en este clip de 1 minuto con 42 segundos. Para mí es un honor que Quackity me haya invitado al QSMP. Ya sabéis que Quackity es una persona, es un buen amigo, es un gran amigo, lo aprecio muchísimo. Le he apoyado siempre al proyecto. Hoy he estado rodeado de un montón de gente a la que admiro de verdad fuerte. Y ya sabéis que Minecraft para mí es contenido principal, que es un contenido que me gusta muchísimo. Hace mucho que no jugamos Minecraft. Me gusta mucho la serie. Yo hasta prácticamente ayer empezaron a escribirme, o antes de ayer, no me acuerdo. Y ha sido, yo la estaba disfrutando, por ello QSMP como sabéis la estaba siguiendo como espectador. Y incluso a Quackity, en la verdad lo felicité, de la serie me está encantando, está muy chula. Y la estaba gozando como espectador. Así que ahora poder gozarla desde dentro va a ser todo un honor. Y pues aún no me he ubicado. O sea, ha sido como... Me hace mucha ilusión. Hay gente que admiro profundamente como juegan a Minecraft en QSMP. Con lo cual va a ser como un honor y un placer poder estar ahí. O sea, para mí es un honor que me escojan. Yo ya os digo que soy un espectador de QSMP y que tengo muchas ganas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, chat. O sea... Grande Paul, amigos. Paul es el nuevo integrante del QSMP que estará llegando el día 28 de agosto, día lunes, una hora del pacífico. Así es, amigos. Estas fueron las palabras de Paul. Como nos cuenta un poquito, nos comenta que él ha sido más que nada un espectador del QSMP. Ha visto la serie desde... En este caso... Bueno, en este caso, obviamente. Y en esta ocasión va a estar como participante. Algo que no contaba con eso. Porque dice que, de hecho, lo han invitado hace dos o un día, ¿no? Nada más. O sea, por lo visto están contactando con los participantes así de hace un momento, ¿no? No es algo que ya se tenía planeado de hace tiempo, ¿no? Parece ser que, en el caso de Paul, comenta que ayer o antes de ayer contactaron con él y contaron con él. Me parece bastante bien. Creo que Paul es un perfil bastante bueno para esta serie. Más aún porque tiene una muy buena relación con Quackity. También nos comenta cómo felicitó a Quackity cuando se vieron en la velada. En la velada del año. Así es, mi gente. Y bueno, qué guay, ¿no? Que hayan invitado a Paul, que lo han tenido en cuenta. Así que vamos a estar viendo, mi gente, algunos comentarios. Y ya luego vamos a ver la reacción del querido Follis. La llegada de Tina al QSMP. Que también ha sido algo que está bastante guay para comentar. Por aquí tenemos a una que dice. ¿Qué ganas tengo de darle un abrazo a Paul? Es una persona maravillosa. Con un corazón enorme. Y estoy agradecida con él. Por todo el amor y el cariño que le da a Quackity. Sí, la verdad que Paul siempre ha tenido muy buenas palabras. En general para los creadores de contenido. Porque, oye, Paul es el típico del grupo que se ha ven con todo el mundo, amigos. Es que es muy... Se le ve muy, como dice esta persona, con buen corazón, amigos. Es muy... No sé. Dice. ¡Ay, mi corazón se derrite cuando veo a Paul hablando del QSMP! Dice, bueno. Bueno, aquí tenemos comentarios cursis. Pero bueno, yo, mi caso, qué guay, ¿no? Vamos a ver que si Paul se mete al doble del QSMP. Que nos tiene preparado. ¿Qué va a hacer en la serie? No sé. Esto va a estar muy interesante, la verdad. Yo, la verdad, a Paul, no lo he visto mucho en eventos de Minecraft. Yo lo veía como, pero con papel secundario, ¿no? No me acuerdo en cuál evento... Creo que en Squid. O sea, no participaba en los eventos. No. Era como uno secundario. No me acuerdo qué hacía, pero... No sé por qué no participaba, ¿eh? No sé si alguien lo sabe de eso. Pero bueno, vamos a continuar ahora sí con lo que les comenté. Y es que también hoy fue presentada Tina Keaten en el QSMP. Cosa que, oye, ya lo veíamos venir. Pero no esperábamos que hoy fuera el anuncio, ¿no? Me parece bastante guay, ¿no? Que Tina Keaten sea la siguiente participante del QSMP. Como Folly se emociona al ver esto, ¿no? Vamos a ver un poquito su reacción. Y pues... Nada más. Veamos. Mm, un beso. Ha, 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 ha. Yes, 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 yes. Oh, this is awesome. Ha, ha, ha. Ha, ha. There it is. This is awesome. Um, wait, but now I'm also curious, will they name a second one? Eso es divertido, eso es divertido, básicamente Sí, sí, básicamente No me acuerdo lo que iba a decir Estaba mirando el chat y intentando leerlo Y esa frase Bueno, ¿qué tal? 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 Muchos sabrán que eres muy amigo de Tina, ¿no? Ustedes lo habéis visto en streams Y ahí está, miren, aquí está Creo que ha conocido también a Leonardo La va a ver en CuesMP Esta foto, amigo Así que, mi gente Esta sería un poquito Bueno, en este caso, Paul hablando de CuesMP Y Folic reaccionando a la llegada de Tina Keaten A la serie Me parece bastante guay La lección que está teniendo Quackity con los nuevos participantes Creo que ha elegido nombres bastante interesantes Que tampoco nadie se esperaba O sea, yo no me esperaba, por ejemplo, a Paul No me esperaba A Iron Mouse O sea, ni a Chu O sea, no me esperaba esa gente, ¿no? A quienes sí nos esperábamos Pues era la propia Tina A Willyrex A RiversGG Aunque también se veía difícil Pero sí terminó siendo así Mi gente Por ahora No habría mucho más que comentar Yo me despido Solo no olviden suscribirse Dejarme su buen like Y comentario Porque es completamente gratis Y no cuesta Absolutamente nada Ahora sí, yo me despido Adiós ¡Suscríbete al canal!